para si nos dice que no pero hace más para acá porque si no no pasa por la pluma y como has estado amigo cuéntanos saludos para toda la banda sus órdenes noventas pop tour vamos a estar también en lagunilla mi barrio vamos a estar tres días 789 con la banda caló presentando un nuevo sencillo que tenemos con la orquesta pérez prado lupita el mambo lupita en mambotón y bueno tratando de sacar ya un disco también solista y mi canal de ovnis no tengo ahí sí le tienes que preguntar a la agencia popo ellos son los que hacen la negociación yo nunca supe cómo estuvo ni cuándo iba a subir ni que ya bajó claudio me gustaría preguntarte ahora que tenemos saber qué fue lo que pasó con federica tijano esta situación que se hizo tan polémica nada padre no nada padre no no pasó absolutamente la relación ahora con ella laboral normal 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 y tal fue difícil para ti vivir esta parte a lo mejor que ella lo reviviera después de tantos años pero pues que reviviera que yo es algo que no ahorita te veo padre entonces no hubo acoso claro que no claro que no y no hubo acoso entonces no padre a la fecha emocionalmente no te afectaron estos señalamientos no porque no lo hice gracias precisamente porque no lo hiciste al final del tiempo no me afectó qué malo pero no que tendrías para federica siempre le he mandado mucho respeto muchos saludos y que se jure porque anda golpeadita pero que se anda convaleciendo saludo gracias